¿Qué va a pasar? Pues al obtener esta inversión extranjera directa, obviamente va a haber empleo y obviamente las desigualdades en nuestro país, si se empieza a ver estas naves industriales en la zona centro-sur, sobre todo sur-oeste, va a haber una gran bonanza, la gente va a tener empleo y evidentemente las desigualdades en nuestro país ya van a empezar a minorizarse. ¿Qué nos va a traer? Pues una ola económica. Había un momento, y ustedes lo recordarán, en el pasado se decía que cuando se descubría algún yacimiento petrolero, pues decían, viene la época de oro. Siempre se mencionó mucho esto de la época de oro y se fundamentaba mucho en los recursos naturales, ¿no? En algún momento cuando salió el tema del litio también se dijo, viene otra época de bonanza, y cuando se descubrían estos tipos de minerales, pues se decía, viene la gran época de México. Aquí, ahora sí que sin llegar a especular, en este momento México se le está conjuntando, y no se le está conjuntando, yo quiero ser muy objetiva con esto, precisamente porque está en el momento histórico de la 4T. Ustedes saben que yo soy pro 4T y siempre estamos, pues, protegiendo y luchando por este proyecto, pero sí quiero ser real y muy objetiva. Este tema se conjunta por dos factores, y no hay que dejarlos de lado, el factor externo y el interno. El externo es esto que le sale, pues se le salen de las manos al presidente y que no, no están las manos del presidente, es este movimiento geopolítico, económico, que sale de las manos, es más, hasta de las mismas naciones del mundo, pero que se tienen que readaptar a lo que está sucediendo actualmente. Esto, evidentemente, pues trae como resultado que todos los focos estén en México. ¿Cuál es el papel de la 4T y cuál es el papel de Andrés Manuel? Es mantener los mercados estables, es mantener un país seguro, es tener una moneda fuerte, y esto ha venido pasando, esto ha venido pasando, y por supuesto que las empresas, esas empresas de este nivel, hacen un estudio antes de llegar a México, nunca llegan a un país nada más así, hay un estudio detrás, y cuando una empresa grande como Tesla llega al país, traerá como resultado que más empresas de este nivel fuertes empiecen a llegar, porque, pues, es lógico, si una empresa de ese calibre, como lo es Tesla, que es una de las más importantes del mundo, y en el tema tecnológico es la más importante, llega a invertir con esa cantidad de dinero que va a llegar a invertir en México, pues otras empresas van a copiar esto, ¿no? Van a decir, ok, si él invierte, por supuesto que yo voy a invertir, porque entonces será una buena inversión, y esto va a traer una ola de inversiones, por estas dos razones, lo que les comentaba, una, el México es un país estable, aunque muchos digan lo contrario, y dos, pues el mundo y los tiempos y los aires le están acomodando las cosas a modo a la cuarta transformación, haciendo que todos estos elementos converjan positivamente en la economía mexicana. ¿Qué va a traer de resultado? Pues, un crecimiento económico, lo que en los momentos neoliberales decían que iban a crecer al 5%, pues ustedes lo verán, México va a crecer muchísimo, más del 5%, que tanto añoraron los neoliberales, por estos dos factores, por esta parte de atacar las causas de la desigualdad, los programas sociales, una política económica y fiscal más estable, esto ayuda, por supuesto que ayuda a que las empresas inviertan de manera más segura, bajando los niveles de criminalidad y de inseguridad, que han bajado, falta mucho por hacer, eso lo sabemos, pero no se sienten y no se percibe y no están los niveles de criminalidad y de inseguridad, como estaban en la época de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando hubo una migración de inversión extranjera directa, pues volaron, volaron las inversiones extranjeras directas y la indirecta también, por esta ola de violencia que había en el sexenio trágico de Felipe Calderón, por supuesto que esto no está pasando en México, México en este momento estamos en otro momento histórico, político y económico, que nos trae como resultado un crecimiento económico, una moneda más fuerte, y esto va a seguir, este año ustedes lo van a ver y podríamos hasta apostar, el crecimiento económico que se tiene estimado en el Banco de México va a ser más, y va a ser más por varios factores, uno hay estabilidad económica, dos ya está bajando la inflación, tres, el peso sigue fuerte, ha habido pequeños bajes, pero sube y baja, pero sigue siendo la moneda actual en el mundo más líquida, o sea, la más segura, el peso mexicano, es ahora decir que la envidia de los pesos en todo el mundo, o de las monedas a nivel internacional, todo esto, el tema de la seguridad, ese tema de la estabilidad social, donde no hay una crisis de violencia, donde no hay saqueos de las empresas, evidentemente hace atractivo a la inversión, esto va a hacer que aumente el producto interno bruto, ¿qué pasó? El año pasado, en el 2022, se estipuló que iba a crecer, pues, el menos del 1%, esto lo determinaron las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y como los bancos privados, y decían que iba a crecer máximo 1%, más no, México estipulaba que iba a crecer un poco más del 1%, y resultó que creció el 3%, a sorpresa de todos, y muchos dirán, ¿por qué? Si hubo crisis, hubo pandemia, hubo inflación, solamente el peso se mantuvo fuerte, fue precisamente la inversión extranjera directa que dinamitó la economía, o sea, la vivó, y es lo que va a seguir pasando, la inversión extranjera directa en nuestro país sigue en aumento, cada trimestre se está demostrando que hay una inversión extranjera cada vez y cada vez más fuerte, este proyecto que yo les comento, de la en Chihuahua, que se preparaban 7 empresas extranjeras, se está preparando una nave industrial, imagínense la cantidad, nada más para tener un poco de idea, tenemos una nave industrial en Chihuahua, para recibir 13 empresas extranjeras, que esta nave se llama HAL Industrial Park, esta nave industrial es de America Industrial Group, que invertirá, fíjense la cantidad, 142 millones de dólares en la construcción de este proyecto, el cual se espere que esté listo para el 2027, o sea, ¿sí qué? Va a estar dos años después, tres años después, o sea, a mitad del sexenio del próximo o próxima presidenta. Esto va a ser en Chihuahua. Ahorita Chihuahua, que es la parte norte del país, está reportando una baja del 29% de disponibilidad de espacios, o sea, ¿esto qué indica? Que antes había espacios, pues había espacios suficientes para cualquier empresa que quisiera poner una nave industrial en esta parte del estado, en Chihuahua o en parte del país, y ahora hay casi un 30% de no disponibilidad, o sea, no hay espacios. Evidentemente esto hace que no, va a haber un momento donde Chihuahua ya no va a tener espacio. Yo le calculo que en unos dos años más, Chihuahua va a tener ya esta, un 40, 80% de no disponibilidad de espacios. Esto va a hacer que este tipo de naves industriales empiecen a migrar a otras zonas. Lo que les comentaba en un inicio, ya va a haber un momento donde, pues ya no haya en el norte y quieran las grandes empresas invertir y van a tener que invertir a fuerzas en la zona centro-sur del país porque ya no va a haber espacios en el norte. Todos quieren invertir en el norte por la facilidad con el paso con Estados Unidos. Por eso invierten nuevamente y por eso Tesla se puso en Nuevo León por la cercanía, con la frontera, con Estados Unidos. Pero va a haber un momento donde ya no se va a poder y todo va a empezar a migrar un poco más al centro o al sur, que tan solo son unas horas de Estados Unidos, tampoco es que sea mucho. ¿Qué va a pasar? Lo que les comentaba va a traer un desarrollo económico. Esto se estipula que vaya creciendo poco a poco, pero ustedes imagínense la cantidad. Estamos hablando de una sola nave industrial y esta nave industrial, pues está recibiendo 142 millones de dólares en Chihuahua. Son 13 empresas. Tres empresas que van a generar empleo en esa zona de Chihuahua y por supuesto mucha gente de los estados aledaños. 142 millones para la construcción, más aparte lo que se empiece ya a producir. Hay que tener un poco de nada más de pura deducción que cuánto va a generar de empleo esto y cuánto va a generar de producción. Cada una de esas empresas son 13. En una nave nada más. Estamos hablando de una nave. Sin mencionar las inversiones que ya llegaron automotriz, en el tema automotriz, que ya llegó Tesla y que antes de Tesla llegaron como tres empresas más a ya construir abiertamente aquí en México. De lujo. No recuerdo cuál fue la... No sé si fue Audi o Mercedes, me parece que fue Mercedes, que se anunció antes de Tesla. Y estas también llegaron con una cantidad de inversión extranjera directa fuertísima. Entonces, se imaginan lo que va a traer de... Pues sí, de bonanza a los estados, a la región, pero al país esto va a bonar muchísimo. Otro de los... De lo que fue el año pasado, precisamente, hace un año, por eso digo que los opositores dicen mentiras cuando en sus artículos, que leemos bastante de los artículos de los opositores, pues a ver qué están diciendo, con qué argumentos atacan a la 4T y al presidente, pues dicen grandes mentiras, muy a modo. Los articulistas y los comentaristas, también en estos medios convencionales, porque mencionan en varios artículos que ya se vienen vislumbrando esta gran inversión extranjera directa, que va a traer como resultado una ola económica fuerte para México, muy fuerte, como pocas veces en la historia de México se van a ver, y ustedes se van a acordar de mí. Pero los opositores al gobierno y los opositores a la 4T están muy molestos, muy molestos porque esta gran ola no llegó en sus tiempos, en el tipo neoliberal. Y esto, evidentemente, va a traer como resultado que la gente se sienta más feliz con el proyecto de la 4T. ¿Por qué va a haber trabajo? ¿Por qué va a haber bonanza? ¿Por qué va a haber, imagínense, va a haber trabajo, trabajos bien remunerados, bien, con salarios más dignos a como estaban habiendo, y aparte de tener trabajo, va a haber liquidez en la economía, aparte de tener liquidez en la economía, va a haber programas sociales que acompañen, como los están habiendo ahorita. Entonces, y pues servicios cada vez mejores. Obviamente un Estado fuerte con una economía fuerte es un país casi perfecto si lo queremos ver así. Esto, pues, no pasaba en los tiempos de ellos por varias razones. Uno, porque nunca les interesó atacar las causas. Dos, porque entre su gran egoísmo empezaron a desbancar al Estado, lo empezaron a adelgazar, y el Estado ni siquiera fue capaz de cumplir la única función que tenía en ese momento, que era la seguridad. Por el contrario, dinamitaron la seguridad. Con al dinamitar la seguridad, ahuyenta las inversiones. Empezaron los saqueos en el sexenio de Peña Nieto, ustedes se recordarán, saqueaban las empresas, los Gopel, los Chedraui, las tiendas departamentales de cualquier tipo, pues era muy normal ver que los saqueaban. Eso era muy normal en el sexenio de Fox. Perdón, de Enrique Peña Nieto. Con Felipe Calderón, pues la violencia, todo lo que daba, pues eran desempedesarios, mejor dijeron, vámonos, porque aquí los secuestran, los matan, y bueno, demás. Ustedes recordarán también eso. Estos modelos neoliberales, vendepatrias, pues no trajeron nada de bonanza económica, a pesar de que ellos decían en cada sexenio que iba a haber un aumento económico. Nunca lo hubo. Siempre hubo un deterioro de la economía, y de la economía, aunque ellos decían que era una economía estable, pues en nuestros bolsillos nunca lo percibimos así, porque no había programas sociales que acompañaran esta desigualdad, que cada vez era más evidente, y por supuesto, tampoco había trabajo. Entonces, esto obligó a los mexicanos, a muchos jóvenes mexicanos, pues a empezar alistarse en las filas del narcotráfico. Gracias. Gracias.